Buenas tardes, el primer y más grave accidente se registró aquí donde me encuentro en el sector de Ciudad Meléndez. En horas de la madrugada un vehículo que se desplazaba por el carril derecho en sentido norte-sur de la capital Vallecaucana colisionó con esas barandas amarillas del separador que están viendo ahí los restos del vehículo. Al parecer dentro del vehículo iban tres ocupantes quienes fueron atendidos por ambulancias, pero según le informaron también habitantes del sector que acudieron a ayudarlos, le informaron a la secretaría que ellos salieron por sus propios medios pese a estar lesionados. Por establecer la conducción anímica del conductor al momento de tener el control de este vehículo. Mientras tanto en la avenida Ciudad de Cali con carrera segunda E, otro automóvil cayó al interior de un canal de aguas lluvias. En este al parecer también iban tres ocupantes quienes según la comunidad salieron por sus propios medios mientras el vehículo fue trasladado a los patios del tránsito distrital. Según la versión del propietario de este vehículo, fue optado en su residencia. Hay una materia de investigación por parte de las autoridades competentes que están por determinar cuál sería la causa para que este rodante terminara en este canal de aguas residuales. A esto se suman dos casos más. Uno en la calle 70 en norte de Cali, donde un motociclista choca con un poste de energía y pierde la vida. Además, en la autopista suroriental con carrera 39, un vehículo choca con una motocicleta en el cual el motociclista resulta gravemente herido y es trasladado a un centro asistencial del sur de la capital, Vallecaucana. Hay que recordar que ya son más de 35 los siniestros viales ocurridos en la capital durante el ocurrido del mes de diciembre. Información para Telepacífico Noticias, Lizeth Romero. Gracias por ver el video.